¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Música para Todos, una clase de educación artística. Y la actividad de hoy se llama Pintura abstracta con las cuatro figuras geométricas. En esta actividad vamos a combinar las cuatro figuras geométricas básicas, que es el círculo, el triángulo, el cuadrado y el rectángulo. Bueno, recuerda que es muy importante estar practicando tu técnica en Acuarena, ya que estamos muy cerca del proyecto final. Ahora, ¿qué debe llevar, qué debe describir y qué debe trabajar en la libreta? Debe llevar lo que es un margen. En esta ocasión debe llevar tres centímetros tu margen. ¿Qué debe describir? Tus datos completos, nombre completo, grado, grupo, número de actividad y título de la actividad. ¿Y qué deben de trabajar? Tu ejercicio de dibujo y tu pintura. Unas preángulos, si ya tienes listo tu material, entonces vamos a comenzar. Perfecto, mira, te muestro un ejemplo, ¿verdad? De la combinación de las cuatro figuras geométricas. Mira, observalo. Ya identificaste dónde están las cuatro figuras geométricas. Aquí tenemos, primeramente, mira, el rectángulo. Está de manera vertical. A ver, ¿dónde está el cuadrado? Aquí lo tenemos. Y, ¿dónde está el círculo? Aquí arriba, mira. ¿Sí? Y, por último, ¿dónde estará el triángulo? Aquí abajo. Esa fue la manera como yo ubiqué mis cuatro figuras geométricas. Ahora tú vas a hacer tu propia combinación, tu propia creación. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es crear nuestro margen. Del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Cuánto mide este margen? Mide tres centímetros. ¿Sale? Ahora, en la parte superior de nuestra hoja, vamos a escribir nuestros datos. Nombre completo, grado, grupo y número de actividad. Que sería la actividad número treinta y dos. Treinta y dos. Perfecto. Ahora aquí, en esta parte que está de color rojo, es el nombre de nuestra actividad. Y se llama pintura abstracta geométrica. ¿Sale? Este rectángulo, ¿verdad? Que está de manera horizontal. Vamos a escribir qué experiencia, ¿verdad? Sentimos, ¿sí? Al realizar nuestra pintura abstracta geométrica. Aquí lo voy a expresar. ¿Vale? Aquí lo voy a escribir. Perfecto. Vamos bien. Ahora, toca nuestro ejercicio de dibujo. Y voy a dibujar, ¿verdad? Con mi lápiz 8B, ¿verdad? Nuestras figuras geométricas. El círculo, el cuadrado, el rectángulo y el triángulo. Ahora sí. Es turno de hacer nuestra creación con la técnica en la acuarela. Lo primero que voy a hacer entonces, voy a comenzar con realizar mis trazos. Y para eso necesito centrar, ubicar mis cuatro figuras geométricas. ¿Dónde los voy a ubicar? Yo voy a hacer este ejemplo. Tú puedes hacer el mismo o realizar otro diferente. Donde tú utilices las cuatro figuras geométricas, como tú gustes ubicarlo, ¿sale? Entonces, lo primero que voy a hacer es buscar el centro de esta área, ¿sale? Que voy a pintar, que voy a trazar. ¿Y cómo le hago? Bueno, con una regla, voy a checar aquí, mira, de punta a punta. Mira, voy a trazar esto así. Y lo hago con mi lápiz 2B, porque con eso puedo borrar fácilmente. Suave. Un trazo suave. Y ahora del otro lado. Mira, y así es como voy a encontrar el punto central. Y ahora voy a partirlo a la mitad. Muy bien, ya ves que es muy fácil. Ya tenemos un trazo. Para empezar, ya tengo aquí mi rectángulo, ¿sí? Y aquí te voy a remarcar ahora, un poquito más, te voy a remarcar lo que es el triángulo, ¿sí? Es lo que hice con mi figura, la primera pintura que te mostré al inicio. Aquí estoy remarcando lo que es mi triángulo. Con esos trazos que hice, automáticamente ya me salió el triángulo, ¿sale? Ahora, voy a centrar lo que es el cuadrado, ¿sale? Tengo que centrarlo bien a partir de esta línea que está a la mitad, ¿sí? Y este punto central. Entonces, voy a medir 6 centímetros para abajo y 6 centímetros para arriba. Muy bien, ya tengo el rectángulo, ya tengo el triángulo y aquí tenemos el cuadrado, ¿sí lo notas? Perfecto. ¿Qué figura geométrica nos falta? El círculo. Muy bien, me falta ubicar el círculo, ¿verdad? Y para eso me voy a apoyar con cualquier objeto que me proporcione algo redondo, como es el círculo, ¿sale? Y lo voy a poner aquí arriba de mi triángulo y empiezo a trazar. ¿Eh? Ya, después lo empiezo a remarcar. Muy bien, ya tenemos trazados nuestras 4 figuras geométricas. El rectángulo, el triángulo, el cuadrado y nuestro círculo. Y ahora, es hora de pintar. Puedes usar los colores que gustes. Es libre. Los colores, tus colores favoritos, ¿sale? La recomendación es que vas a pintar de diferentes colores cada área que se fue creando por medio de los trazos, ¿verdad? Por ejemplo, acá de un color. Un color diferente, diferente, otro color, otro color, etcétera. ¿Sale? ¡Sale! 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 actividad artística. Recuerda que todos tus trabajos que han sido entregados en tiempo y en forma están publicados en este canal. Suscríbete para que te lleguen todos los videos y notificaciones de videos nuevos. Suscríbete al canal Música para Todos. Esto fue una clase de educación artística. Dios te bendiga. Música 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 Música